1, 2, abrocho mi zapato 3, 4, cierro la puerta 5, 6, levanto los palos 7, 8, los pongo recto 9, 10, una gallina muy corta gallina muy corta gallina muy corta gallina muy corta 1, 2, toma la pista 3, 4, disfrute en la puerta 5, 6, toma tu foto 7, 8, pega la recta 9, 10, un trabajo bien hecho trabajo bien hecho trabajo bien hecho trabajo bien hecho 1, 2, visita el sur 3, 4, el león ruque 5, 6, el mono en un lío 7, 8, los pájaros paninan 9, 10, disfrutamos disfrutamos, disfrutamos, disfrutamos disfrutamos, disfrutamos 5, 9, 10, estup bipas 5, 8, 10, gritamos 3, 2, parchment 4, 1, 2, respeto 6, 2, draußen 5, 1, 1, 1, 1, 2, Markus Tres monitos saltando en la cama, uno se cayó y topetó su cabeza, mamá llamó al doctor y el doctor dijo saltando en la cama, dos monitos saltando en la cama, uno se cayó y topetó su cabeza, mamá llamó al doctor y el doctor dijo saltando en la cama, no más. Monitos saltando en la cama, uno se cayó y topetó su cabeza, mamá llamó al doctor y el doctor dijo mete a los monos en la cama. Humpty Dumpty Humpty Dumpty Oh yeah! Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty Dumpty se sentó en una pared, Humpty Dumpty tuvo una gran caída, Humpty Dumpty Oh yeah! Humpty Dumpty Humpty Dumpty aprendió de la caída, Humpty Dumpty odió la pared, no se permitió a todos los hombres del rey, y los niños a escalar la pared otra vez, Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty Dumpty Yankee Doodle Yankee Doodle fue al pueblo conduciendo un pony, puso una pluma en su gorro, lo llamó Macaroni. Yankee Doodle sigue así, Yankee Doodle ¡Guipa y yo! ¡Papá y yo fuimos al campo con el Capitán Gurín, ahí vimos hombres y chicos tan gruesos como Purín! ¡Yankee Doodle sigue así! Yankee Doodle Tandy cuida de la música y el paso y ayuda a las chicas Había el Capitán Washington sobre un caráño Dando órdenes a sus hombres, pienso había un millón Yankee Lulu sigue así, Yankee Lulu Tandy cuida de la música y el paso y ayuda a las chicas Yankee Lulu sigue así, Yankee Lulu Tandy cuida de la música y el paso y ayuda a las chicas La araña pequeñita subió el desagüe Vino la lluvia y se la llevó, fuera vino el sol y secó toda la lluvia La araña pequeñita subió el desagüe La araña pequeñita subió el desagüe, vino la lluvia y se la llevó, fuera vino el sol y secó toda la lluvia La araña pequeñita subió el desagüe, vino la lluvia y se la llevó, fuera vino el sol y secó toda la lluvia La araña pequeñita subió el desagüe, vino la lluvia y se la llevó, fuera vino el sol y secó toda la lluvia La araña pequeñita subió el desagüe, vino la lluvia y se la llevó, fuera vino la lluvia y se la llevó, fuera vino el dressagüe, vino la lluvia y se laéro ya Tik, tok, tik, tok Tik, tok, tik, tok Hickory, dick,ık Hickory, dick,ık El ratón subió el reyloqu El reyloquen con gudos El ratón bajó Hickory, dick, oss Dig, tok, tik, doch Hickory, dick, toc Hickory dickory dog, el ratón subió el reloj, el reloj bajó tres, el ratón bajó, hickory dickory dog, tic-toc, 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 hickory dickory dog. Hickory dickory dog, el ratón subió el reloj, el reloj marco cuatro, el ratón bajó, hickory dickory dog, tic-toc, 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 hickory dickory, hickory dickory, hickory dickory dog. Cinco patitos. Cinco patitos un día salieron, sobre la sierra muy lejos. Cinco patitos un día salieron, sobre la sierra muy lejos. La mamá dijo, cuac, 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 pero solo cuatro patitos volvieron. Cuatro patitos un día salieron, sobre la sierra muy lejos. La mamá dijo, cuac, 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 pero solo tres patitos volvieron. Tres patitos un día salieron, sobre la sierra muy lejos. La mamá dijo, cuac, 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 pero solo dos patitos volvieron. Dos patitos un día salieron, sobre la sierra muy lejos. La mamá dijo, cuac, 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 pero solo un patito volvieron. Un patito un día salieron, sobre la sierra muy lejos. La mamá dijo, cuac, 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 pero ningún patito volvieron. Por eso el papa se abenó, salió a buscar los patitos. Cinco patitos, cinco patitos. Viejo papa un día salió, sobre la sierra muy lejos. La mamá dijo, cuac, 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 y los cinco patitos volvieron. Pocky Pocky Pones tu pie derecho dentro, pones tu pie derecho fuera Pones tu pie derecho dentro y te sacudes todo Haces el Pocky Pocky y vuelta sudarás Y ese es el final Pones tu pie izquierdo dentro, pones tu pie izquierdo fuera Pones tu pie izquierdo dentro y te sacudes todo Haces el Pocky Pocky y vuelta sudarás Y ese es el final Pones tu mano derecha dentro, pones tu mano derecha fuera Pones tu mano derecha dentro y te sacudes todo Haces el Pocky Pocky y vuelta sudarás Y ese es el final Pones tu mano izquierda dentro, pones tu mano izquierda fuera Pones tu mano izquierda dentro, pones tu mano izquierda dentro y te sacudes todo Pones tu mano derecha dentro, pones tu mano derecha dentro y te sacudes todo Haces el Pocky Pocky y vuelta sudarás Y ese es el final Pones tu mano derecha dentro, pones tu mano izquierda dentro y te sacudes todo Pones tu mano derecha, pones tu mano derecha Gracias por ver el video.